Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República de Colombia A partir de este momento, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Se abren los micrófonos del Programa Institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Hoy sábado 3 de noviembre, les cuento compañeros que un día como hoy hace 115 años Exactamente en 1903, el Istmo de Panamá se separó de Colombia para formar la República de Panamá Compañeros oyentes, muy buenos días, yo también tengo una pildorita para la memoria Pues un día como hoy hace 43 años, muere Agustín Nieto Caballero Escritor, educador, psicólogo, filósofo y abogado Varias profesiones, fundador de los colegios Gimnasio Moderno en 1914 Y Gimnasio Femenino en 1927 Con los buenos días para ustedes compañeras y para los oyentes Que cada mañana de fin de semana madrugan a tomarse un café con nosotros Mientras se enteran de las noticias legislativas Yo también les tengo una pildorita Un día como hoy hace 72 años Nació en Ataco, Tolima En el año 1949 El médico e investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo Especializado en inmunología Y reconocido por su búsqueda De una vacuna para la malaria Para él, un feliz cumpleaños Muy buenas pildoritas para la memoria Y entramos en materias aquí en Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio Eljas Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carragí Estos hechos fueron noticia esta semana Senadores de la Comisión Primera Dieron vía libre a la reforma De la Justicia Especial para la Paz Migrantes venezolanos Tendrán más apoyo del Gobierno Nacional Gracias a Comisión Accidental del Senado En Comisión Quinta se llevó a cabo un debate sobre la situación actual del embalse de Hidroituango Durante sesión en la Comisión Sexta se realizó un balance sobre el empalme de la Superintendencia de Puertos y Transporte Los senadores de la Comisión Séptima continúan analizando el actual panorama del sistema de salud En busca de prontas soluciones a la crisis que se presenta El senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático Radicó proyecto de ley que busca que los padres tengan licencia remunerada Para cuidar a sus hijos con enfermedades terminales Bienvenidos a Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Amables oyentes, iniciamos Voces del Senado Y les contamos que un nuevo segmento dentro de la estructura de la Justicia Especial para la Paz Como producto de un gran acuerdo político al interior del Congreso Facilitó el trámite de la reforma constitucional Que busca dar garantías judiciales a los miembros de la fuerza pública Así es Maritza Y para el senador Rodrigo Lara se dio una gran victoria en favor de la jurisprudencia del país Luego de esta discusión que inicialmente buscaba dejar de lado el deber de la verdad En el caso del juzgamiento a militares que se acojan a la justicia transicional El proyecto inicial del Centro Democrático desligaba la pena alternativa que se le ofrecían a JEPA los militares Del deber de verdad y reparación Eso era un regalo envenenado Porque a esos militares que les ofrecían esa pena alternativa sin verdad Se iban para su casa pero en cuestión de unos meses la Corte Penal Internacional les habría abierto una investigación Aquí se mantuvo en columna ese principio Pero logramos legitimar la base de la JEPA ampliando el número de magistrados Que tendrán ahora un origen totalmente técnico y ecuánime sin activismos políticos Y al mismo tiempo eso lleva a que este tipo de acuerdos en donde participaron todos los partidos Inclusive el mayoritario con el doctor Uribe Vélez Le dé más fortaleza y más legitimidad a la JEPA Porque eso implica que ellos y hoy reconocieron esa jurisdicción Eso nos permite pasar más rápido la página de este conflicto Y la senadora Paloma Valencia, coordinadora de la reforma legislativa Consideró que la creación de nuevos magistrados dentro de la Justicia Especial para la Paz Ofrece garantías de equidad a los miembros de la Fuerza Pública Que en acuerdo inicial de paz no fueron incluidos Probamos la creación de nuevos magistrados dentro de la JEPA Para darle equilibrio a los jueces que se van a encargar de juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia Creemos que es un primer avance de fundamental importancia Que además busca eliminar esos incentivos perversos Que obligan a la confesión para obtener beneficios ¿Seguridad jurídica para quienes se autoincriminen? No, evitar las autoincriminaciones falsas Y buscar magistrados ecuánimes para que haya juicios justos para nuestras fuerzas Voces del Senado Y el tema que viene a continuación es de gran importancia para los migrantes venezolanos Pues esta semana se reunió la Comisión Accidental de Seguimiento a este tema Con funcionarios del Gobierno Nacional En la instalación, el canciller Carlos Holmes Trujillo Resaltó la importancia de acompañar a los migrantes del país vecino Están trabajando todas las instituciones El documento COMPES está listo Se va a discutir el próximo 6 Y una vez se apruebe el documento COMPES Habrá no solamente una política pública Sino una hoja de ruta Que complementará los esfuerzos que se han venido haciendo Es una crisis migratoria Y naturalmente tiene un elemento clarísimo de refugio Por la situación que se padece en Venezuela Pero aquí en este momento lo fundamental Es crear las condiciones Para que podamos avanzar En las herramientas Que se requieren para hacerle frente a la crisis De igual manera, en la búsqueda de soluciones Al tema de la migración venezolana La subdirectora del ICBF, María Mercedes Líbano Destacó las millonarias inversiones Para superar esta crisis El ICBF ha tenido una inversión importante Nosotros para atender a estos 55.000 niños Que les hemos mencionado Hemos invertido solamente en este año Más de 132.000 millones de pesos Lo que muestra nuestro compromiso Y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano La directora de Acceso a la Educación Del Ministerio de Educación Carolina Quirós Dejó constancia de la amplia cobertura En el acompañamiento a los venezolanos en Colombia Con corte a 30 de septiembre Hoy tenemos matriculados 31.674 niños venezolanos En donde tenemos alrededor de 30.000 niños En matrícula oficial Y 834 en privada El senador y presidente de esta comisión accidental Efraín Cepeda Se ratificó en desconocer las elecciones Que eligieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro Además la condena a la violación de derechos humanos Es un clamor latinoamericano Como la lucha contra dineros venezolanos En Colombia Procedentes de acciones ilícitas Analizar no solamente la grave crisis humanitaria Que viven nuestros hermanos venezolanos Y en búsqueda de soluciones El gobierno nacional está en eso Pero por supuesto que se requieren recursos Y por eso por ejemplo Allí reclamamos esa cooperación internacional Y reclamamos que los colombianos Tenemos que abrir las puertas A los migrantes venezolanos A acogerlos Es una grave crisis humanitaria Pero además desconocemos las elecciones Que eligieron a Maduro Además condenamos la violación A los derechos humanos Expresamos que allí no existe democracia Dejó de existir Hoy lo que hay es una dictadura Voces del Senado Y del tema de la migración venezolana Nos vamos para el departamento de Antioquia Para contarles que durante la sesión En la Comisión Quinta Se llevó a cabo un debate Sobre la actual situación Del embalse de Hidroituango Tras la catástrofe ambiental Que se vivió hace unos meses En dicha hidroeléctrica El senador citante de este debate Guillermo García Realpe Del Partido Liberal Hizo referencia al informe de la ONU Donde se manifiesta Que la estructura no cumplía Con las reglamentaciones Que debe tener este tipo de presas Y asimismo Las desafortunadas consecuencias En la página 12 del informe de la ONU Habla de lo siguiente Inundación y circulación Bajo presión en la casa de máquinas Y túneles asociados Que hablamos anteriormente Degradación de túneles Y debilitamiento general Del macizo rocoso Sobre el diseño Del relleno prioritario De la presa Dice la misión No cumple con prácticas estándar El gradiente hidráulico A través de la capa de arcilla En el nivel 385 Excede los límites recomendados Concluye Riesgo de fracturación hidráulica De la capa de arcilla En la presa Presa y vertedero Dudas en cuanto a la estabilidad De la presa Respecto al deslizamiento De la interfase de la capa Y de la pendiente Aguas arriba Había que tener contención En la presa Y contención En los taludes Anexos a la presa Sobre presa y vertedero Que dice la misión Del medio ambiente La presa es estable Si el núcleo de arcilla Es efectivo Pero los factores de seguridad Son bajos Muy poco margen Si el núcleo de arcilla No funciona correctamente Y el relleno se satura La presa no es estable Asimismo La ministra de minas Y energía María Fernanda Suárez Habló de la llamada Generación hídrica En Colombia Y de los esfuerzos Que desde el ministerio Se han realizado Para suplir La emergencia De Hidroituango Una de sus mayores Retos tecnológicos Es la intermitencia Porque sabemos Que luz No hay 24 horas Y que el viento Tampoco es constante Dos cosas Que son muy importantes Nuestra potencia Desde el punto de vista Eólico Está concentrada En la Guajira Y esto Y la gran ventaja Es que la complementariedad Entre esa cuenca Del Cau Y el viento De la Guajira Es bastante alto Y eso nos da Una oportunidad Como matriz Nosotros tenemos Una oportunidad Muy grande De diversificar En la Guajira Tenemos un reto Muy importante Porque se tiene Que construir La línea de transmisión Desde la Alta Guajira Hasta el Cesar Que es lo que nos va a ayudar A conectarnos A todo el resto del país Y está hecho Todo el plan Para que entren Esos 1500 megavatios De generación De aquí al 2022 Que es el plan De este gobierno Que vuelvo a repetir Las energías renovables No convencionales Son una agenda Prioritaria Por su parte El presidente De las empresas públicas De Medellín Jorge Londoño Aseguró Que la empresa Siempre responderá Por los daños A nivel social Y ambiental Como una prioridad Y recordó Las medidas tomadas Durante la emergencia En el mes de abril Durante La parte más crítica De la contingencia Hubo que tomar Dos decisiones Muy complejas Para preservar Ese principio El principio De la vida El primero De ellos Fue Seguir construyendo La presa Darle más altura A la presa Con unas especificaciones Diferentes A las originalmente Diseñadas Porque si continuábamos Con el diseño Original No íbamos a tener El tiempo Y por lo tanto El embalse Iba a rebasar La presa Y entonces Hubo que tomar La decisión Hagamos Lo que ustedes Conocen Como un lleno Prioritario En otras palabras Es una Una presa De emergencia Hagamos una presa De emergencia Esa es una primera Decisión que se toma La segunda decisión Que se toma Es que aún Haciendo ese lleno Prioritario Que tenía que cumplir Unos requisitos técnicos Mínimos El tiempo No nos iba a dar Porque seguía El invierno Elevando el embalse Muy rápidamente Y había que evacuar Agua por algún lado Porque o si no Aún con la construcción Del lleno prioritario El embalse Iba a rebasar La presa Y no hubo otra alternativa Que evacuar agua Por casa de máquinas Estando casa de máquinas Aún sin concluir De igual manera La senadora Daira Galvis Del partido Cambio Radical Advirtió Que toda la verdad Del caso De Hidroituango Aún no está dicha Y que lo importante Es que se proteja La vida De los pobladores Manifestó además Que los recursos Del cargo Por confiabilidad Se los llevó El río Cauca Estamos esperando Que nos aporten Más insumos Las exposiciones Del gobernador De Antioquia Fueron serenas Contundentes Pero con mucha claridad Y soporte De todas maneras Pensamos que aquí Lo principal Es que Los recursos De este proyecto No queden No se pierdan Es lo que interesa Pero de hecho Realmente Existe Un lucro cesante Existen una serie De daños Existen una serie De improvisaciones O determinaciones Como licencia Ambiental Como alternativas Para otros túneles Que dejan mucho Que desear Pero aquí Lo fundamental Primero Que se salvaron Muchas vidas Que se está perdiendo Mucho dinero Pero sobre todo Que estamos salvando Seres humanos Voces del Senado Continuamos En Voces del Senado Y les contamos Que en la Comisión Sexta Se realizó Un balance Sobre el empalme De la Superintendencia De Puertos Y Transportes En la sesión La superintendente Carmen Ligia Valderrama Habló sobre los objetivos De esta entidad Durante su cartera Y mencionó Una urgente Reestructuración En la misma Esta entidad Como lo es El sector transporte Constituye Un motor importante En el país Para todos los frentes Desde el punto De vista económico Gubernamental De liderazgo De ejecución Y de administración Y esta entidad Pues no ha sido La excepción Yo les quiero contar Que cuando la ministra Me llama Para acompañarla En este proyecto Una de las primeras Cosas que le dije Fue No soy experta En transporte Y la ministra Justamente me dijo Y creo que ya se lo ha Compartido varios Eso es lo que quiero Y eso es lo que quiero Porque lo que pretendemos Es que seamos Absolutamente técnicos Muy jurídicos Les puedo confesar Yo soy abogada Pero por sobre todo Muy técnicos Mi experiencia Es en materia De supervisión Vigilancia Y control Yo viví el proceso En una entidad Que hoy por hoy El país conoce En la superintendencia Industria y comercio Estuve cuando Éramos 100 funcionarios En todo el país Hoy esta es una superintendencia De aproximadamente 1600 a 1800 Eso habla por sí solo Y eso no fue producto De una decisión Y ya Fue producto De muchas decisiones De muchos procesos Y la idea es que En esta entidad Pase algo parecido No esperar Los mismos 20 años El país no aguantaría Un proceso tan largo Menos en una entidad Como es Pero sí necesita Con urgencia Una reingeniería Total de la entidad De igual manera El senador Del partido De la U Johnny Moisés Besayle Manifestó su descontento Con la inestabilidad Que hay dentro De la entidad En cuanto a los Contratos De los funcionarios De la misma Y advirtió Que el panorama De la institución Es preocupante Con ese informe Nos ha manifestado Que no hay un archivo Claro Donde encontrar Que hay O donde Saber Que hay Y eso es preocupante Dos Nos dicen Que casi el 70% De su planta De personal Son contratistas No quiero hablar Mal de contratistas Pero donde está El sentido De pertenencia Del funcionario Como tal Porque contratista Crea una inestabilidad Laboral Dentro de las entidades Y eso es muy Preocupante Cuando una De las superintendencias Que hay Es esta Una de las más importantes De la superintendencia De puertos Y transporte Se encarga De la infraestructura Vial De toda La nación Se encarga De vigilar Inspeccionar Y controlar El transporte Público Se encarga De vigilar Controlar El transporte Escolar Se encarga De los puertos De colombia Entonces Necesitamos Que cada Uno De los funcionarios Que usted Tenga bajo Su cargo Tenga el sentido De pertenencia Para realizar Su labor Así como usted Lo ha dicho Tengo el sentido De pertenencia Voy a hacer Las cosas bien Mi salario No es El que Está acorde Con las demás Superintendentes Pero mi compromiso Es con colombia Y eso es importante También la senadora Amanda González Del partido Centro Democrático Tomó la palabra Para felicitar A la superintendente A su llegada A la entidad Y mencionó Al gremio De los transportadores En Colombia En cuanto a la aplicación De las sanciones Y otros aspectos Decirle que queremos Es trabajar en equipo Que cuenta con nosotros Que la felicito Por ese carácter Y porque sé que Va a cambiar La imagen De esta entidad Lógicamente Para bien Eso quiere decir Que las mujeres Somos muy capaces Y me siento Orgullosa de usted Tengo Pues varias inquietudes Porque antes de estar acá Me reuní con el gremio Transportador Y pues Lógicamente Nosotros somos Un canal Para comunicación Y que podamos Llevarle como una respuesta Una de esos temas Fue La definición Del régimen De sanciones Donde no está definido Un régimen De sanciones En donde se estipule Cuando actúan Las sanciones Para los transportadores Y cuando Para las Empresas como tal Para los propietarios Y para las empresas Transportadoras Adicional a esto Los comparendos Dicen que Llegan tardíamente Cuando están a punto De deserse Y difícilmente Pues pueden pagarlos Ni más Cuando es Un número Significativo Un precio Significativo La plataforma Vigía Se quejan En que Las empresas Tienen que subir Por la información Y a veces El sistema No sirve Por algún motivo No pueden subir Esta información Y son sancionados Igualmente Entonces ver Cómo podemos organizar Para que Se actualice Este sistema O Definitivamente Hay una excepción Cuando se compruebe Que es por el sistema Y que no Sean sancionados El segundo punto Es el control efectivo En los contratos De vinculación En donde Se defina Un tope máximo De los conceptos Y porcentaje De administración En favor De las empresas O sea Que haya un gana-gana Y no como Actualmente Ellos se quejan De que más o menos Del 70 al 80% Es para la empresa Transportadora Y que Los dueños De los vehículos Pues están ganando Muy poco Es la queja Esta sesión Fue levantada Y convocada Para el próximo Martes 6 de noviembre Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas La comisión séptima Llevó a cabo Una sesión informal En donde se buscó Socializar El actual panorama Del sistema De salud colombiano El senador Aulo Polo Aseguró Que la salud En Colombia Está enferma Y que el sistema No funciona Y es de suma importancia Cambiarlo Si ahora nos toca Hagámosle con juicio Y con responsabilidad Más allá de la responsabilidad De la función Más allá de ser funcionario público O servidores públicos Como nosotros Hagámoslo porque tenemos La responsabilidad Y la oportunidad Dado nuestra investidura Y ustedes El cargo que ocupan Y nosotros La investidura De entregarle a la sociedad Colombiana Lo que merece Lo que necesita Y espera Es el camino De encontrar Que a la salud Hay que salvarla Mire lo paradójico Y lo contradictorio Porque esta salud Está enferma El sistema De salud Está enfermo El sistema En su conjunto Y que esto sea Parte de la gran Arquitectura Que necesita la salud Pues vaya y venga Recomendándole Porque no soy quien aconseja Recomendándole Que oiga también A los de abuela Siempre es mi insistencia Yo insisto Y persisto En que Hay gente que de esto Entiende y sabe Si yo no puedo hacer El acróstico Busco quien haga El acróstico Para llegar a mi amada Si nosotros No tenemos El conocimiento suficiente O el poco conocimiento Que tengamos Lo plasmamos en esto Pues oigamos también Otras voces Otros conceptos Otros estudios Otros análisis Porque créame Que disponemos a la salud De los 50 millones De colombianos Todos los 50 millones De colombianos Estamos interesados Y preocupados Por su parte La senadora Aidelizarazo Manifestó que Todos los esfuerzos Para mejorar la salud Son importantes Siempre y cuando Se realicen Con responsabilidad social Y así como Los demás Honorables senadores Yo quiero Señor superintendente Ofrecerle también Mi voz O voto de apoyo Al proyecto De ley Del cual hoy Nos une En esta comisión Porque todo lo que Hagamos Poco o mucho Y que contribuya En el bienestar Y en el mejoramiento De la salud Y el fortalecimiento Del sistema de salud En Colombia Hay que aprovecharlo Y lo tenemos que hacer Con esa responsabilidad social Que nos compete A cada uno de nosotros Porque aquí Tenemos la oportunidad De reunir A los demás actores Como lo dice El senador Porque no somos Nosotros los más versados Seguramente Para darle El último El último detalle A este proyecto Sino que tenemos Que convocar A los diferentes actores De la salud A los mismos Profesionales De la salud Como Administrativos Directores De hospitales Bueno Todos los que En medio De este Gran sistema Se encuentran Involucrados Para entrar A fortalecerlo A su turno La senadora Laura Fortish Se refirió A un proyecto Que hoy Se encuentra Aprobado En la Cámara De Representantes Y que busca Dosificar Las multas Para las empresas De salud Que no entreguen Los informes A la superintendencia Como lo dicta La ley Dijo también Que era necesario Que dicho proyecto Se aprobara En la plenaria La mayoría De los compañeros Hemos manifestado Y lo manifiesto yo Ahora Que queremos Acompañar Este proyecto Teniendo en cuenta Que el modelo De salud De nuestro país Pues es un modelo Que tiene buena cobertura Pero lastimosamente Por el incumplimiento De los actores En el sistema No se logra cumplir Con la calidad Y la continuidad Del servicio Que requiere Que requerimos Todos los colombianos Yo quiero tratar Hoy el tema Ya de conocimiento Del superintendente Hemos solicitado Conceptos De la superintendencia Con respecto A un proyecto Que cursa En el Senado De la República Que fue aprobado En la Cámara De representantes Fue aprobado El 11 de abril De manera unánime Por todos Los que se encontraban En esta comisión Hoy algunos Que repiten En esta comisión Y aprobaron Este proyecto Les estoy hablando Del proyecto 189 Del 2018 Y igualmente En el proyecto Que iría para plenaria Próximamente Pues se habla También De fuerza mayor O caso fortuito Como criterio Eximiente Del cumplimiento De la sanción Entonces yo quería Dejar esto Como una observación Aquí en la comisión Teniendo en cuenta Que varios De nuestros compañeros Votaron el 11 de abril A favor de este proyecto Y que se va a presentar Próximamente Ponencia En la plenaria Del Senado De la República Ya para cuarto debate También el senador Gabriel Velasco Aseguró Que es un parte De tranquilidad Los esfuerzos De la superintendencia De salud Pero que ello No significa Dejar algunos puntos De lado Respecto a la ley De modificación A la salud Le genera una ilusión Y lo llena de confianza Escuchar al superintendente Yo creo que no Podríamos No respaldar Esta iniciativa Este proyecto De ley Sin embargo Yo quisiera Enmarcar Que debemos Continuar Con la mirada Integral Esto es uno De los puntos Para seguir Fortaleciendo El sistema De salud Y no es La solución En sí misma Digamos Va a fortalecer A la superintendencia Para que tenga Los dientes Necesarios Para poder Mejorar la calidad Y combatir La corrupción Sin embargo Pues tenemos Por debatir Y se nos viene Todo lo referente A la ley De punto final Y creo que es bien Importante Como tener Esos elementos Esta ley De fortalecimiento De la superintendencia La ley De punto final Y por otro lado No debemos Dejar en saco Roto La mirada Estructural Del sistema De salud Porque si al final No hacemos Esas tres cosas Vamos a quedar Cojos Para la mirada Integral Que deberíamos Y al finalizar Que los entes Que los entes De control Activando La red De controladores Con estas nuevas Medidas Y con este Proyecto De ley Vamos a poder Sacar adelante El país Y tener Unas sanciones Más ejemplarizantes En esta reunión Con los dueños De CIMED Yo fui enfático Senador Pulgar Y les dije No me vengan A mí Con cuentos De que ustedes No sabían Que los hospitales De la red De CIMED No cumplían Con los márgenes De habilitación Es más Les dije Que respetaran En la entidad En la que estaban Sentados ¿Cómo así Que yo compro Un hospital O recibo Un hospital Senador Castilla Y yo no sé Que no cumple Con las normas De habilitación Los hospitales Se los fueron Cerrando Las secretarías De salud Departamentales Porque no cumplían Con las normas Minivas De habilitación Y por eso Senadora Es que están Mandando a la gente Para la casa Porque se les acabó El trabajo La clínica Está cerrada No es un tema Fácil Pero lo peor Que podemos hacer Evita senadora Lo peor Sería intervenirlos Para administrar Para administrar ¿Qué? ¿Con qué recursos? Ya se comprometieron Con unos pagos Senadora Se supone Que el miércoles Pasado Hoy nos informaron De 33 mil millones De pesos Que van directos A pagar la nómina Y a los trabajadores Que ellos dejaron De pagarles Voces del Senado Finalizamos La misión Del día de hoy La invitación A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Cop Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Amables oyentes Recuerden Conectarse Con nosotros A través De las diferentes Plataformas Virtuales Recuerden Que nos encuentran En Facebook Y Youtube Como Senado Colombia Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Go Utilizando El numeral Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe de prensa Raquel Gutiérrez La coordinación De Maric Zapardo Y en el trabajo Periodístico Quien les habla Tania Melo Junto a mi compañero Hernando León Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia